Música Casa de renta Esta casa de renta está en mi hallazgo Esta casa tiene 4 a 4, 2 baños Tiene el garaje, tiene una cocina con todos los utensilios Tiene la alondria Esta la bicicadora Tiene aquí una sala comedor Tiene en la parte de atrás un patio Este es un patio y la parte de atrás El patécito de atrás De la casa Aquí está la cocina Aquí está la lampada Y la ala Aquí tenemos la pieza principal Esta es la pieza principal Con su baño Aquí tenemos la vista de la casa Es la pieza principal Aquí está la pieza principal Lo que se ve en mi hallazgo Esta cerca a una escuela Aquí Tiene un ventilador Este es el baño principal Estamos rentando esta casa Esta casa tiene 4 cuartos Tiene 2 baños Tiene garaje doble Es una casa construida en el 2004-2005 Es una casa muy nueva Es una casa que estamos rentando el día de arte Esta es la sala comedor Cocina Tiene aire acontillado central Tiene plantas de... Ah, es agua de la ciudad Aquí tiene la ventaja Que tiene agua de la ciudad Porque no tiene agua hermosa Sino que es agua de la ciudad Esto lo mejoramos Tengo la cocina Con el nevera Con la estufa Con el microondas Con el lavaplatos Esta casa se está rentando en 1.250 Para entrar hay que dar 3 meses En el primer mes En el último mes Y en el mes de depósito La persona tiene que ganar O sea, los ingresos familiares De toda la familia Tiene que ser más de 3.500 al mes Tiene que demostrar que ganar más de 3.500 al mes Para la renta La renta se hace por un año Nosotros lo rentamos por un año Es la renta mínima Está cerca a un todo dólar Está una cuadra de un todo dólar Está una cuadra de una estación de bomberos Está dos cuadras de un colegio Está cerquita a un campo de golf Es una casita muy nuevecita Es una zona muy nueva Está en esquina Es una zona muy tranquila Muy segura Cualquier duda Llamar a Sergio Jaramillo 39 645 60 17 Estamos para servirles Estamos para ayudarles Para llamarme y decir Renta Casa Lijay Esa es la contraseña Renta Casa Lijay Yo ya sé que Que están buscando una casa en Lijay Y que es esta casa La que están buscando Llame a Sergio Jaramillo 4 2 39 4 40 4 41 0 4 Muchas gracias Estamos para ayudarte Estamos para servirles Viste la cosilla Y este es el garaje Es la casa Tiene Control eléctrico Para abrir la puerta Con control Tiene su Calentador de agua Baja de breques Su aire acondicionado central El control para abrir la puerta Esta es la casa En Lijayate Y aquí vamos a ver la casa Y esta es la casa Estos son los vecinos Y esta es la entrada De la casa De la renta Aquí tenemos La sala La cocina Con todos los ventiladores Este es el primer baño O baño social Este es un clóser Este es el segundo baño Segundo baño Segunda pieza Esta es la segunda pieza Esta es la vista De la segunda pieza De los vecinos Esta es la pieza Con ventilador Y con clóser La primera pieza Con ventilador Y con clóser Ahora vamos Ahora vamos Nuestro otro clóser Esta es la segunda Habitación Que también tiene Ventilador y clóser Este es el clóser De la pieza Y esta es la vista De la De la segunda pieza Los vecinos La segunda pieza La segunda pieza Vamos para la tercera pieza Esta es la tercera pieza Esta es la tercera pieza Toda la casa Tiene viso de cerámica Esta es la tercera pieza Con su ventilador Todas las piezas Tienen ventilador y clóser Ventilador, lámpara y clóser Y este es el clóser De la tercera pieza Y este es la vista Al frente De la tercera pieza Aquí vemos La tercera pieza La tercera pieza Con su La tercera pieza La tercera pieza Baño y clóser de ropa La casa La cocina El clóser para los alimentos El londre para lavadora y secadora Para lavadora y secadora Con su Controlete Que va a cerrar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mira la casa. La parte de afuera, mira la casa. Mira la parte de atrás. Más está llanta, no te va a estar enamorada. Más está llanta, no te va a estar enamorada. Más está llanta, no te va a estar enamorada.